¡Hey! ¿Qué onda becas? Bienvenidos nuevamente a Mary Baker Vlog en YouTube. Hoy les voy a enseñar a realizar un delicioso ganache de chocolate perfecto para preforrar tortas que van a ir con fondant. Y bueno becas, la proporción que les voy a enseñar es una proporción de 3 por 1, es decir por cada 300 gramos de chocolate bitter o sucedáneo vamos a utilizar 100 mililitros de crema de leche. Esta proporción que vamos a utilizar es perfecta para la temporada de invierno, ya que el ganache de chocolate suele solidificar en el ambiente. En los climas cálidos vamos a cambiar la proporción, ya no vamos a utilizar 3 por 1 sino vamos a utilizar 4 por 1 o 5 por 1. Y bueno sin más que decir quédate viendo el vídeo. La proporción es súper fácil es 3 por 1, aquí yo le estoy poniendo la proporción de crema de leche y el chocolate bitter. Yo suelo utilizar 3 kilos de chocolate y luego lo guardo a congelación hasta el día que yo tenga que usarlo. Aparte que ya utilizo el litro de crema de leche y ya no ando guardando o que se me vaya a malograr. Igual para lo que es verano ya les dije que es 4 por 1 o 5 por 1. El chocolate que yo suelo utilizar es de la marca Curaçao y viene en esta presentación. Viene dos tabletas de medio kilo y pues son fácil de cortar. Estas tabletitas lo vamos a aplicar chiquito chiquito así como pueden ver porque así es más fácil de fundir con la crema de leche. Ahora voy a utilizar una olla de fondo grueso y voy a poner mi crema de leche. La crema de leche puede ser sustituida por chantilly. Utiliza solamente la misma cantidad. Voy a prender mi fuego y como pueden ver mi hornilla es mediana. El fuego lo he puesto alto hasta que mi crema de leche empiece a burbujear. Que ahorita está en cámara rápida así que cuando ya esté así voy a moverlo un poquito y voy a bajar mi llama de la hornilla que van a ver de esta manera. Así tiene que estar. Esto me va a permitir de que mi chocolate no se queme y que mi crema de leche esté a temperatura. Ahora voy a poner todo mi chocolate bitter o sucedáneo. Aquí pues se me fue la paciencia y lo eché así. Todo voló. Luego de que haya echado todo el chocolate bitter con una espátula de silicona voy a empezar a hundirlo hasta que cubra por completo el chocolate. Ahora lo voy a dejar unos dos minutos hasta que agarre temperatura y es importante utilizar este batidor de globo que es de acero y se preguntarán por qué no una espátula de silicona. Bueno este batidor de globo al ser de un material de acero pues es un buen conductor de calor. Entonces mi batidor de acero va a agarrar la temperatura que tiene mi crema de leche y al momento de empezar a mezclarlo vamos a fundir un poquito más rápido nuestro chocolate. Como pueden ver en la primera vuelta pues quedó todavía un poquito de chocolate. Lo dejé ahí un minutito más para que tome más temperatura y luego lo empecé a mezclar de nuevo con mi batidor globo. Ahora nuevamente lo voy a dejar un ratito más un minutito dos minutitos para que agarre temperatura y luego voy a terminar de fundir el chocolate. Es importante de que no quede pelotitas de chocolate porque después va a arruinar en nuestro acabado final al momento de alisar nuestro pastel. Y como pueden ver ya todo nuestro chocolate está fundido ya tenemos nuestro ganas de chocolate listo. Yo utilicé tres kilos de chocolate como les había mencionado pero si ustedes utilizan menos proporción pues va a ser mucho más rápido de fundir. Esta receta me alcanzó para 3 kilos 900 aprox. Yo suelo utilizar estos potecitos de fondant que me quedan y suelo llenar mis potecitos con un kilo de ganas de chocolate siempre pesando con la balanza. Luego de que llene mis potecitos le voy a poner film que van a ver más adelante. Ahora yo luego de que ya esté todo mi ganas listo yo suelo dejarlo al ambiente si es que lo voy a utilizar por lo menos si lo preparo en la mañana y en la tarde ya está a temperatura o si no lo voy a utilizar lo voy a poner a congelación que me dura aproximadamente dos meses tranquilamente. Luego si lo voy a utilizar lo saco una noche anterior luego que ya está a temperatura ambiente lo pongo a mi microondas en intervalos de 20 segundos y bueno obtengo esta textura. Ahora si no tienes lo que sea microondas puedes utilizar el baño maría no hay ningún problema de hecho yo utiliza el baño maría antes de tener mi microondas y mi ganas salía perfecto. La temperatura adecuada para empezar a empastar el pastel es de 29 a 32 centígrados y así no se te va a chorrear tu pastel o si es que está muy seco arrancar pedazos de pastel. Espero te haya ayudado esta receta y lo puedas preparar. Recuerda suscribirte a mi canal de youtube y seguirnos en las redes sociales. Bye beckers. Esta proporción que estamos utilizando es perfecta para el lo que es invierno.